Y si hoy les pido que inventen una historia teniendo en cuenta los siguientes elementos, un pijama, Checoslovaquia, una bañera, un detective privado y un puñado de arroz. No sé lo que serían capaces de imaginar, lo que sí vamos a comprobar es lo que fue capaz Ernst Lubitsch de hacer con semejante combinación, a la que añadió a una exquisita Claudette Colbert como aristócrata europea venida a menos y a un Gary Cooper como millonario estadounidense venido a más. El resultado, una deliciosa comedia de esas que ya no se hacen ingenio en estado puro con una sofisticación naif y el inigualable toque Lubitsch. ¡Suscríbete al canal! El Callejón de las Maravillas, como ellos. Antonio Lázaro, escritor, ¿qué tal? Hola, muy buenas. David Parajes, guionista y editor. Aquí estamos una vez más. Y el guionista y realizador, Santiago de Lucas. Hola, Ernst. Bueno, vamos a ver hoy una comedia de Ernst Lubitsch del año 1938, la octava mujer de Barba Azul, que empieza con el asunto este de dormir o no dormir, esa es la cuestión. Pues sí, sí, sí. Arranca con tema pijamas. Y bueno, pues es una película de Lubitsch. Hay quien dice que no es obra maestra, pero toda la filmografía de Lubitsch tiene un nivel exceso y sobresaliente. Tienes a Gary Cooper en un momento ya de apogeo, de arranque de su apogeo. Y un escenario de lujo, de la Costa Azul pasamos a París. Es, genéricamente puede parecer una comedia de teléfonos blancos que se llamó más tarde, ¿no? Pero bueno, tiene mucha más miga por detrás, hay lucha de sexos, hay amores y desamores. Y bueno, pues ya te digo, es una comedia súper grata de ver en cualquier momento. Muy recomendable. David. Bueno, pues uno de los iconos de Lubitsch y una comedia que yo considero perfecta es el guión, no hay que olvidar que es de Billy Wilder y Charles Rackett, ¿no? El que luego sería su colaborador habitual y con el que hizo comedias tan maravillosas como Confaldas a lo Loco, por ejemplo. Este tiene el toque Lubitsch, pero tiene también el toque Wilder, tiene el toque Gary Cooper, tiene el toque Colbert. La verdad es que es una reunión de estrellas y todo perfectamente engranado. La película realmente, si queremos entender lo que es la gran comedia americana de los años 30, me parece un ejemplo perfecto. Tiene muchísimo ritmo, es divertida. Bueno, creo que lo mejor es no adelantar demasiadas cosas y disfrutar de ella. Santiago. Bueno, mis compañeros, ya como siempre, cuando a mí me dejan las miguitas, ya solo puedo decir que es una comedia, reiterar que es una comedia deliciosa a pesar de la escasa química entre los protagonistas, queridos, pero luego lo discutiremos. Ya sabéis que siempre tengo que crear la polémica. A mí me pagan para ello. Así que creo que la vamos a disfrutar aquí los cuatro y luego la comentaremos. Pues venga, vámonos ya a la Riviera Francesa, la Costa Azul, con Gary Cooper, Barbara Stanwyck. ¿Barbera Stanwyck? No. Barbara Stanwyck en el futuro, a lo mejor, en alguna película que comentemos en el futuro, ¿verdad? Sí, en el futuro, con Claudette Colbert, que no tiene nada que ver con Barbara Stanwyck. Dos mujeres con un carácter muy diferente. Sí, y con Ernst Lubitsch, con ese toque Lubitsch que vamos a disfrutar ahora mismo, la octava mujer de Barba Azul.